Hola bro estamos en un nuevo videito y aquí te vengo a mostrar la ubicación prácticamente del Showland Technic prácticamente se ubica a este lado del puente, ahí estamos en el puesto de ramen, míralo de aquí para allá al fondo, no se puede perder así que tú vas al puesto de ramen, coge este puente y sigue totalmente al fondo te vengo a recomendar también el Discord que te lo dejaré en la descripción del canal donde se publican todos los nuevos códigos de Spins, además de que estarías 100% en modo alerta ya que ahí se publican todos los directos que hacemos, pues a la ven que se me acaba de terminar el 10 colitas así que hora de correr, pues nada, como te digo todo recto, aquí pongo en cámara súper rápida para que la puedas ver bueno bro, aquí estamos todo recto, no he ido ni a la derecha ni a la izquierda, todo recto, mira de ahí, para acá todo recto prácticamente ahí ya tenemos el pergamino, déjame ver si salto todavía no se me carga todo el 10 colitas, así que vamos a saltar como todo un otaku, vamos para acá prácticamente la tenemos ahí a tope mi rey, ya la tenemos muy cerquita, lo sentimos la estamos atrayendo y ahí la estamos viendo mira eso compañero, mira eso, mira, 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 y la tenemos aquí bro prácticamente aquí la estás viendo, es del show letenic, vamos a buscarla aquí, a ver a ver aquí abajo, aquí abajo, aquí, aquí abajo creo que está, sí creo que está aquí abajo, en total se podría decir que la tengo aquí, 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 aquí no se carga todavía pero la tengo aquí, ahí está nice, la compramos, no la colocamos, prácticamente esto te da un golpe al subir al aire salt type da un pequeño golpe, lo que viene muy bien la verdad, la hubiera usado antes y viene nice, así pues, sin nada más que decir, yo me despido con esto no olvides, si quieres saber ubicación de alguna nueva cosita, déjamelo saber en la cajita de comentarios y yo con esto me despido, nos vemos en un siguiente videíto directo y hasta la próxima, adiós